¡Hola amigos y amigas! En esta receta vamos a preparar carne en salsa. Los ingredientes que necesitaremos son... ...un kilo de carne de cerdo de ternera... ...medio vaso de vino blanco... ...una pastilla de abecrén... ...pimienta negra y pimienta blanca... ...media cucharada de pimentón dulce y media de picante... ...azafrán... ...cinco dientes de ajo... ...un vaso de tomate frito. Si no sabes cómo hacerlo, puedes ver nuestra receta en la tarjeta que te dejo aquí arriba. Una cebolla... ...dos hojas de laurel... ...dos zanahorias... ...en una olla echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cuando el aceite esté caliente añadiremos el kilo de carne... ...y sellaremos por todas sus partes. Vamos removiendo la carne para que se vaya sellando. Añadimos la zanahoria... ...la cebolla... ...y el ajo... ...y dejamos cocinar durante cinco minutos... ...sin parar de remover. Pasados los cinco minutos, añadimos un poco de pimienta negra... ...un poquito de pimienta blanca... ...incorporamos el vaso de tomate frito y removemos. Añadimos el vaso de tomate frito... ...ahora añadimos el pimentón y seguimos removiendo. Incorporamos las dos hojas de laurel... ...le añadimos el vino blanco... ...removemos y dejamos un par de minutos... ...para que se evapore el alcohol. Le añadimos una picada safrán... ...una pastilla de abecrén... ...y removemos. Agregamos agua hasta cubrir toda nuestra carne. Ahora cerramos la olla... ...y una vez que haga el cierre dejamos sobre 20 minutos. Si lo haces en una olla normal... ...el tiempo rondará entre una y dos horas... ...dependiendo de la potencia del fuego. Una vez pasado el tiempo abrimos y dejamos reducir... ...para obtener la textura deseada. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte... ...dale a like y compartir. Nos vemos en la próxima video receta.